Buenos días, buenos días, tenga todos los que a esta hora de la mañana, ocho de la mañana, sintonizan el canal de YouTube Factores de Poder. Bienvenidos al programa Así Amanece Venezuela. En Factores de Poder estaremos bajo la dirección de Patricia Poleo, la producción de Roberto Betancourt, pero también estamos a través de Ávila Radio Online. Ahí está Joel Pantoja. Y en azucarfm.com se escribe acucarfm.com con Ray Castillo para todo el público europeo, sobre todo el público de Portugal. Mi nombre Ángel Monagas, me encuentras en Twitter, me encuentras en Instagram, arroba Ángel Monagas. Mi WhatsApp 04146318141. Bueno, hoy 22 de julio, como siempre, las bendiciones del Padre Celestial nos cubran, nos llenen, nos colmen. Saludos cósmicos a toda la colonia venezolana y no venezolana que ve o que oye este programa. Que la fuerza los acompañe hoy jueves. Hoy es, en Venezuela decíamos juernes, porque era muy cercano al viernes. Bueno, como siempre nosotros agradecidos con la gente de Banca Amiga, la gente de Banca Amiga, que como siempre tiene muchos servicios que le presta a la comunidad venezolana. Visite la página web BancaAmiga.com y entérese de todos los productos que ofrece Banca Amiga. Usted puede abrir su cuenta digitalmente, no tiene que ir al banco. Y además, tiene otros beneficios, por ejemplo, el que necesita divisas para pagar algunas cosas que compra en los Estados Unidos, lo puede hacer a través de Banca Amiga, señores. Y también, como siempre, agradeciendo a la gente de Fresh Place AP, Fresh Play AP, para que usted mantenga su ropa planchadita, lavadita. Tenemos un teléfono en Fresh Place AP, el teléfono de Fresh Play AP son 786-328-5319, 786-328-5319. El delivery es gratuito. Bueno, aprovechen amigos venezolanos. Recuerden también, a pesar de que ahora incluso se puede hacer vía digital también, usted puede consultar los servicios de la ex especialista en formas migratorias, Lisbeth Aldana, para llenar los formatos del TPS, que es un beneficio que nos han otorgado a los venezolanos en los Estados Unidos. También hay otros estados, Colombia, Chile, etcétera, pero hablo en específico de los Estados Unidos. Lisbeth Aldana, el teléfono de Lisbeth Aldana, el 551-258-9416, 551-258-9416. Comenzamos el programa de hoy hablando un poco del oro. Oro parece, interés es. Fíjense, brevemente, si todo el interés, todo el esfuerzo, que le han puesto al tema del oro, los del gobierno de internet, lo hubiesen usado en ir a una negociación en mejores condiciones, en presionar, en enfrentarse a este régimen, pues otra cosa estaría pasando en el país. Pero oro es el interés, no solamente de la gente del gobierno de internet, también de Nicolás Maduro, que se siente, por cierto, derrotado y está hablando de bloqueo, de enfrentamiento. O sea, es un drama para los venezolanos porque, lamentablemente, yo sé que a algunos no les gustan las cosas que digo, por esto es caiga quien caiga. Sin embargo, siempre le digo a la gente de Guaidó, no vean el programa. Y también le digo a los chavistas, no vean el programa porque nuestro compromiso es con ustedes, con la gente. Y nosotros decimos aquí lo que pensamos. Pudiese ser que estuviéramos equivocados. Cuando es así, lo hemos reconocido. Pero pareciera que Maduro se siente derrotado en Inglaterra y está empezando a hablar de bloqueo. Ahora, ¿para quién van a ser esos mil millones? Para un gobierno de internet que todavía no explica. Ayer medio quiso hacer una pantomima de una rendición de cuentas con un contralor, con un organismo que puso él, unas personas que designó él y que han sido beneficiadas por él. Entonces, los venezolanos estamos en un drama. Si no nos agarra el chingo, nos agarra el sin nariz. O sea, yo pregunto, a lo mejor yo estoy equivocado, de los doce mil quinientos millones de dólares que ha recibido el gobierno de internet en ayudas a través de ONG, porque el papel aguanta todo. Usted ha recibido algo. ¿Cuántas bolsas de comida le han dado? ¿Cuántos trámites le han pagado a usted? Vayan a ver la situación de los venezolanos en la frontera México- Estados Unidos. Vayan a ver, da tristeza, da dolor. Incluso en algunas cárceles o recintos dentro de los Estados Unidos, cómo están los inmigrantes venezolanos. Donde, por cierto, algunos medios, entre ellos Patricia Poleo, se ha hecho parte. Y a raíz incluso de una campaña que se manejó desde acá, desde factores de poder, se hizo parte también el gobierno de internet. Vayan a ver la situación de los venezolanos en Perú, en Chile. ¿Cómo atraviesan ese desierto para llegar a Chile? Eso es una aventura y una proeza. Muere muchísima gente. Vayan a ver la situación de los venezolanos afuera para que ustedes tomen conciencia de lo que es en lo que se debe y debiera invertir ese dinero. Pero ¿qué va? Nada de eso ocurre. Entonces, si lo agarra Nicolás, ya sabemos lo que va a pasar con ese dinero. Nada. O sea, eso va a los bolsillos de la gente de Nicolás para que engorden más, para que roben más. Pero el problema es que si va al gobierno de internet, es la misma situación. Entonces, lo que sí está claro es que oro parece, interés es. Así amanece en Factores de Poder con Ángel Monagas. Vamos de inmediato saludando a la gente de Islas Canarias. Ya esta hora de la mañana, ya es de tarde en Islas Canarias. O sea, ya pasó el mediodía en Islas Canarias. Vamos de inmediato con titulares. Los titulares de la prensa. Los poquitos titulares de la prensa impresa. Hoy, como es jueves, hay un poquito más de titulares. Fíjense, el Nacional. Vamos a ver con qué abre el Nacional. Fíjense, fallas eléctricas vuelven a afectar varios estados, incluso en Caracas. Ya Caracas dejó de ser una isla. Ya Caracas sufre, padece. Por cierto, que la gente de Fompusca no ha respondido a las denuncias en su contra. Y ahí están metidos. Ahí huele a guiso. Huele a guiso. Ahí están metidos algunos alcaldes. Esta es la nota más importante del diario El Nacional y la red de viceministros de la gestión de Chávez. Estos son los chavistas puros. Ex directivo de PDVSA recibió 30 millones de dólares en soborno. Esto lo publica el diario español El País. Él publica esto, que fue una investigación que se hizo en prensas a cambio de adjudicaciones. Eudomario Carrullo cobró 30,6 millones de dólares en la banca de Andorra. El problema de esto de los chavistas puros, pero para mí es la misma caída. A mí me da mucha risa porque ellos no saben que ellos también son corresponsables del desastre de Venezuela que comenzó con el charlatán del siglo Hugo Chávez. ¿Cómo queda Rafael Ramírez? ¿Cómo explica Rafael Ramírez la fortuna que tiene? Y todos estos bolichicos y toda esta gente que en España se hizo rico con el dinero del país. Y las hijas de Chávez. ¿Cómo se dan esa vida? Yo quiero que me expliquen. Entonces, ¿con qué moral? O sea, el problema de esto es que con qué moral estos viceministros de la gestión de Chávez van a criticar a los otros. Caimanes de un mismo pozo. Bueno, estos son los dos temas más importantes que tiene para hoy el nacional. El diario 2001 tiene sus propios titulares. Las graduaciones se vuelven microscópicas. Colegios, liceos y universidades redoblan por estos días las medidas de bioseguridad por la entrega de títulos. En muchas instituciones solo permiten uno de los padres y una misma promoción se distribuye en varios actos similares. El tema del COVID. Ayer decía yo en el programa de Patricia Agárrate, que estuve como uno de los invitados. Gracias a todos por las felicitaciones. A unos les gustó y a otros no, como es normal. Pero conmigo sí deben estar claros en algo. Que yo soy caiga quien caiga. Le echo a uno y le echo al otro. Porque en ese maremango está Venezuela. Bueno, el tema del COVID está muy grave en Venezuela, pero muy grave. Cuando se sepa la verdad de las muertes del COVID en Venezuela, hay, como diría el antiguo... Bueno, no, todavía creo que narra juegos de pelota. Ay, 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 Maracay. Maduro quieren robarse el oro venezolano. Ya comenzó a chillar Maduro. Maduro. Pero fíjense, el dólar, el paralelo en 3.851.207 y el oficial en 3.700.000. Es decir, vamos camino de los 10 millones. Chávez lo dijo, ¿no? Camino de los 10 millones, pero no sabíamos que eran los 10 millones de bolívares por un dólar. Ustedes saben lo que es que un dólar esté en casi 4 millones de bolívares. Y el que gana 3 dólares en Venezuela, o sea, porque cuando tú ves cuántas personas en Venezuela ganan 10 millones, o sea, están ganando un dólar y picón. Terrible. A nadie le duele, dice del diario 2001, hace casi tres semanas se hundió parte del piso de la emblemática y ancestral Plaza Artigas en el final de la avenida San Martín, al sureste de Caracas. Vamos con otro medio de comunicación impreso, los poquitos que hay, la prensa de vez en cuando sale. Gobierno reprime a periodistas para silenciar a medios. Del Valle Canelón, secretaria del Consejo Nacional de Periodistas, denunció que las agresiones y violaciones contra los profesionales de la comunicación van en escala por parte del gobierno, como una política que busca callar a los medios de comunicación. Sí, la política de este régimen siempre ha sido en contra de la prensa. Es normal en el comunismo. No les interesa que se sepa la verdad. La única observación que le hago yo a Del Valle y a los amigos del CNP es que también hay censura. En algunos medios que se llaman disque opositores, también allí censura, no lo reprimen porque no tienen ese poder. Pero no me quiero imaginar a esos dueños de esos medios con poder, porque a esto llegamos también. Son 23 años producto de otros. Hemos llegado a consecuencia de. Pero sí, muy grave la situación de los medios. De hecho, muchas de las cosas que se saben no se pueden decir en Venezuela porque medio que saque eso está cerrado y hasta preso. Buscan plata para diálisis en la foto principal del diario 2001. Miren cómo está la gente. Los pacientes renales en Lara. Pero es que esto es un problema nacional. Nacional. Seguimos con los titulares más importantes de la prensa impresa. Bueno, perdón. Esos fueron los titulares de la prensa. Yo dije del 2001. Estos son los titulares de la prensa. Discúlpenme ustedes. El periódiquito de Maracay, que nunca le falta papel. Mantienen en disputa. Mantienen disputa por oro venezolano. Así lo llama el periódiquito. El jefe de Estado aseguró que le han hecho daño al país por el conflicto de recursos que dice que le pertenece a un gobierno que no existe en Venezuela. Hasta allí tiene razón el gobierno de Internet. Los jueces de la más alta instancia judicial del Reino Unido admitieron que llevará tiempo examinar los complejos argumentos planteados por la parte. O sea, es una situación difícil para Inglaterra porque ellos reconocen, es a Guaidó y el gobierno de Internet, no reconocen el régimen comunista de Manicolás. Entonces, vuelvo y repito, de todas maneras no se den mala vida, señores de Inglaterra. Cualquiera de los dos no les sirve a los venezolanos. Ese es el drama. En cualquiera de las decisiones, en cualquier decisión, ese dinero no va a llegar a beneficiar a la mayoría de los venezolanos. Pero es lo triste. Por ahí muchos en España que están haciendo, esperando los mil millones y ya vienen con proyectos y demás. Si ustedes supieran la cantidad de negocios que se han hecho. Ay, Dios mío. Eso está un poco como un parque que está en Maracaibo, vereda del lago. Y hay un funcionario cercano al alcalde Willy Casanova que de la noche a la mañana restaurane, etc. Y se le ha denunciado varias veces, pero el alcalde no da explicaciones tampoco de eso. Es que la corrupción es un mal gravísimo en los políticos venezolanos. Todos quieren hacerse ricos a través de los cargos. La política de partidos, no la política real. Maestros pasarían a ganar entre Bolívares 60 y Bolívares 200 millones. Bueno, sí, pero dividan eso entre 4 millones para que ustedes vean. Canasta alimentaria en más de 94 millones. Mucho más. Casi pasa de los 300 dólares la canasta alimentaria. Entonces, mucho más. La básica, ¿no? La básica, por supuesto. No la otra. Ángel Monagas les está presentando Así amanece en Factores de Poder. El diario meridiano, por su parte, el diario deportivo. Al fin, Tokio, competencias. La inauguración de los 32 Juegos Olímpicos, o los Juegos Olímpicos número 32, 32, pues. Es de la era moderna. Será engalanada con una ceremonia majestuosa sobre... Perdón. Esta es la página web de... Sobre... Sobria con presencia del K-pop y alta tecnología. Bueno, Japón se debe lucir a nivel tecnológico con esto. Por cierto, no felicité a la gente que ganaron el equipo de los venados, de Milwaukee. Ganaron. Ahí jugó, creo, me dice mi hijo menor, que ahí jugó el venezolano Gray. Me dice mi hijo, ¿no? Bueno, así están los titulares impresos. Los poquitos titulares impresos. Vamos con la prensa de los portales más importantes. El diario El Universal, como siempre oficialista, Presidente Maduro afirma que están robando el oro de Venezuela depositado en Inglaterra igualito. Es que yo prefiero que el oro siga en manos de Inglaterra ganando intereses y que algún día se define esa situación, porque igualito se lo va a robar o Nicolás o el gobierno de Internet. Cualquiera de los dos. Pero es el titular principal del Universal. El Universal no habla de otros temas que no favorezcan a la gente del régimen. Por su parte, últimas noticias. Miren lo que dice aquí Nicolás. Fíjense que es la misma foto. Es decir, no trabajan juntos. Ven la foto de Nicolás y miren la foto que van a ver del Universal. Igualito. Hasta la toma. Para que vean ustedes. Trabajan abrazaditos los dos. Venezuela instalará el Consejo Superior de Economía. ¿Cuál economía? Maduro aseguró que con producción se vencerá el bloqueo. ¿Cuál producción? O sea, aquí. O sea, ¿qué empresario en su sano juicio va a invertir en Venezuela? Con esa inseguridad jurídica. Mañana te expropian y te dejaron mirando para San Felipe. Seguimos con los titulares de la prensa. El diario talcualdigital.com. Mañana mi columna en tal cual. Corpo Elet aplica cortes encubiertos en Caracas, advierte José Aguilar. Y en Caracas el calor no es tan fuerte como en el Zulia. Pero ya están sintiendo la realidad. Era una isla. Era una isla. También aparecen allí algunas notas de menor importancia para el medio. Pero no por ello menos importantes. La falta de información se adueña ahora de la segunda dosis anti-COVID-19. Dice tal cual digital. Vean alguna de las notas. Caracas una ciudad para redescubrir. No, yo creo que para descubrir y conquistar y mejorar. Son los titulares más importantes del diario tal cual. El diario La Voz, ahora medio internacional. El Senado de Chile aprobó hoy el matrimonio entre homosexuales. Bueno, esa es una tendencia mundial. Las nuevas legislaciones tienden a reconocer las uniones entre homosexuales y facilitar, vamos a decir, el aspecto tecnológico de los transexuales. En fin, hacia allá va el mundo de la legislación, el mundo del derecho. Hacia favorecer estas uniones. Hay algunas tesis especulativas, unas más acercadas a la verdad, otras menos alejadas, que es un tema de la psiquiatría. ¿Se nace o se hace homosexual? Es un tema a debatir, no es el programa para eso. Detectados, dice también el diario La Voz. Los 30 migrantes venezolanos estaban secuestrados en Chile. Vean ustedes acá. Seguimos con los titulares de la prensa. El diario punto com. Miren esto, este titular me impactó. Es como si Venezuela ya no existiera. ¿Cómo viven los niños la odisea de dejar su país y empezar en otro sin intenciones de regresar? Yo no le recomiendo a nadie que emigre de Venezuela por las trochas y menos por las trochas México-Estados Unidos. De verdad, es una cosa inhumana. Ahora, está interesante porque este medio saca como una especie de narración de la odisea que viven los niños. Y no solamente, sino cuando llegan al país. Claro, el niño en un aspecto se adapta más rápido que el adulto, pero también sufre traumas, persecución, lo que llaman el bullying. También se da. Mucho más incluso si es de tez morena, porque no nos vamos a caer a coba. Todavía hay racismo. Estoy hablando de los Estados Unidos. En otros países la situación es mucho más dura. En Perú, en Chile, parece mentira. Es mucho más dura. En Panamá, ni se diga. Es terrible la situación. Y aquí está la historia de Orión, el perro que salvó más de 30 vidas en la tragedia de Vargas. El caraboveño de Carabobo señala como nota principal 1.019 contagios de COVID en el país, multiplíquelo por 8 este miércoles, o sea, ayer. 27 de ellos en Carabobo, multiplíquelo por 8. Y aparece aquí comisión que preside José Brito busca juzgar en ausencia a exdiputados de la Asamblea Nacional. Este en vez de ocuparse de lo que tienen que ocuparse, se ocupa de los exdiputados. Yo no sé si alguno tendrá o no culpa, pero creo que hay temas más importantes que ese. También señala el caraboveño. Exilio en Miami no cede en protestas y planea flotilla a Cuba el viernes. O sea, han mermado las protestas en Cuba producto de la represión, pero los cubanos siguen protestando fuertemente por sus temas. Así amanece en Factores de Poder, lunes a viernes, 8 de la mañana, en tu canal de YouTube, Factores de Poder. Dirigente de ADE sostiene que el gobierno propició la destrucción del aparato productivo. Este debe ser de ADE Henry Ramos, no creo que sea de ADE Bernabé, no sé. Colombia dona un millón de dólares para vacunación en países del Caribe. Otro de los temas que aparecen en el portal El Caraboveño. Así aparece el portal El Caraboveño.com Reporte confidencial de Margarita. Trae algunos temas. Alcaldía de Mariño despliega equipos de trabajo para optimizar servicios. Lenis Malavé, perdimos el municipio por la abstención y hay que rescatarlo. Ella es candidata a la alcaldía de Mariño por la oposición. Pero es que el tema es mucho más grave. O sea, a mí me da pavor que crean que con una elección van a resolver los problemas del país. Primero, el país actual, como lo dijimos en el caso del Zulia, yo no dudo que el que aparezca mejor en el caso del Zulia sea Rosales. En el caso de Margarita sea el señor, oye, se me olvida el nombre, estoy malo de la memoria yo, Morel. Pero lo que yo dudo es que eso vaya a resolver los problemas, porque la Venezuela actual no es la Venezuela del pasado. Y también me pareció interesante en este portal aparece el presidente de Fede Cámaras, Cusano, a quien por cierto acusan de que estaba relacionado con la familia de Nicolás o de Zulia. Escuchen ustedes lo que dice Cusano. Y más urgente aún, con cronómetros mucho más rápidos, son los tiempos de la gente. Nos debemos, debemos asumir un compromiso con el país, sin importar si hoy los radicales atacan, o si la comunidad internacional no entiende lo que aquí está ocurriendo. Esto lo veníamos diciendo y lo estábamos procurando desde hace mucho tiempo. Porque hace casi dos años en la Asamblea Nacional estaba la antigua directiva. Por cierto, eran los días en que había vuelto la fracción parlamentaria del oficialismo a la Asamblea. Tuvimos un derecho de palabra. Y ahí llamamos a que los venezolanos solucionáramos nuestros problemas entre, para y por venezolanos. Donde la comunidad internacional sea un apoyo, un vehículo, un garante de construcción de espacios, pero que no decida por nosotros. Por supuesto que hay actores de la comunidad internacional que tienen peso específico. Pero más peso específico tenemos porque vivimos en el territorio. A mí me asombra esta postura de Fede Cámara. Porque precisamente, además del pueblo, las víctimas principales de este régimen han sido los empresarios. Les han quitado todo, todos los beneficios, todas las posibilidades. Y dieron la impresión de que borrón y cuenta nueva. ¿A cambio de qué? O sea, yo no estoy en contra de que ellos hayan conversado con Nicolás. Porque al fin y al cabo, territorialmente, ese es el que está mandando en Venezuela. Pero no facilitándole. Porque para la gente del régimen, el proyecto comunista está por encima del proyecto económico. Si uno de los graves problemas que tenemos en Venezuela es que la economía murió. Y a la gente, fíjense, yo me atrevo a decir esto. A la gente no le interesa mucho el aspecto político, sino el aspecto económico. Lamentablemente, y mucho más en Venezuela que no veo una oposición seria. Realmente en Venezuela se puede montar un negocio. Hay facilidades. Hay posibilidades. Entonces, los alcaldes te llenan de impuestos altísimos en un país triste, donde no hay clientes, donde la electricidad falla. Y además de eso, tienes la matraca de la Guardia Nacional, la matraca de la policía, la matraca de la milicia. Entonces, yo no sé. Esta postura de la gente de Fede Cámara me cuesta algo entenderla. La voy a revisar. Prometo que la voy a revisar. Por su parte, el diario, el periódico del Estado Monagas, el Poder Popular de la Puente, respalda Yelixa Santaela y Ernesto Luna. Maduro. En el 2030 alcanzaremos la independencia total de las importaciones. Se dan cuenta. Este tipo está pensando en lanzarse en el 2024. Por cierto, en este pacto, en esta nueva conversación o negociación en México, como decía por ahí el tipo, el pacto de salvación nacional que decía el presidente de Internet. Chicos, no se habló de revocatorio, de referéndum, nada. O sea, nada. Solamente gobernadores a lo que decida Nicolás. Por cierto, que desde el mismo momento en que un partido del G4 se inscribe, a mí no me vengan con cuentos, desde el momento que se inscriben para ser candidato, están reconociendo a la Asamblea Nacional electa por los chavistas. Y están reconociendo a Nicolás y los poderes públicos electos en el chavismo. Indirectamente le están diciendo chao, Guaidó. Yo lo veo. Ahí no me vengan con leguleyismos. No, no, no. Eso es así. Si al menos plantearan el referéndum, pudiera. Pero nada, ni siquiera eso han planteado. Entonces, este está pensando ya en el 2030. O sea, él está pensando que en el 2024 va a volver a ser candidato. Yo le veo un futuro muy corto a él, más no al chavismo, lamentablemente. Joel Horta, la oposición está obligada a convertir elecciones del 21 de noviembre en un proceso interno. Pero lo es. La división, la fractura, la hegemonía. Oye, de verdad. O sea, después de 30 años que todavía sea Henry Ramos una referencia, o Manuel Rosales una referencia, o Julio Borges una referencia. O sea, ¿dónde está la generación de relevo? ¿Cómo es posible que las juventudes políticas se sigan manejando por estos carcamanes de la política? Es decepcionante, señores. Por su parte, el diario El Correo del Orinoco, en el oriente del país, vecinos de Campo B se concentraron en oficinas de Cante B para exigir restitución de telefonía e internet. Por su parte, el internet en Venezuela es un lujo. Y dice la gente de Delfos, intención del voto en elecciones regionales llegó a 53%. Claro, porque las encuestadoras no van a decir otras cosas, porque en esta simbiosis las encuestadoras necesitan elecciones para ver alguna luz al final del túnel. Por su parte, el diario La Nación, miren, ¿se acuerdan que ayer sacamos la noticia de la venezolana que estaba desaparecida en Perú? Bueno, identificaron a la venezolana, fue asesinada en Perú. Mariana Gutiérrez, de 24 años, fue asesinada de cinco balazos en una de las calles de Lima, Perú, el pasado 3 de julio, por una banda mafiosa dedicada a tráfico de personas de Colombia a Perú. Mariana es oriunda de Maracaibo, del estado Zulia, y sus familiares en Venezuela le perdieron el rastro desde hace un mes. Lamentable, apareció Mariana, pero muerta, una Zuliana. Muy lamentable esta noticia. Nuestro sentido, pésame a su familia. Parte de las cosas que ocurren con la inmigración venezolana. También señala el diario La Nación, 85 pacientes en aislamiento COVID-19 del Hospital Central. Lluvias causaron daños en San Cristóbal. Seis días sin electricidad en Sorca, Providencia. Bueno, en San Cristóbal se va mucho, en el Táchira se va mucho la electricidad. Y aquí hay artículos de Eduardo Fernández, Freddy Guevara. Por cierto, Guardia Nacional detiene a pareja acusada de presunto trato cruel a un niño. Y Tiziana Polesel dice, la competencia desleal de productos importados afecta a productores venezolanos. El problema es el precio, el precio. Por su parte, en el occidente, el portal Versión Final, el diario Plural del Zulia, dice Marta Lucía Ramírez. Colombia vacunará a dos millones de inmigrantes venezolanos contra el COVID. El gobierno sobre carta del Vaticano a fe de cámaras está llena de odio, veneno y rencilla. Fíjense que ayer nosotros decíamos que ayer, no antes de ayer, el silencio del Papa. Bueno, por lo menos esto lo redime un poco ante la comunidad venezolana, como también hace falta una postura más fuerte de la iglesia en el caso cubano. A diferencia de lo que opina Jorge Rodríguez. Pues no, yo no creo en ningún pastor, cuando me refiero a pastores, me refiero a sacerdotes, a pastores de la iglesia cristiana evangélica, a los obispos mormones, etcétera, que no interprete el evangelio para defender a los que necesitan de verdad justicia. Ese es el papel de los pastores, a mi juicio. También señala el diario versión final del Zulia, ejecutivo asegura que se están robando el oro. Huele mal esto para Nicolás. Liberan activista que asesoró a una adolescente violada para abortar. A mí me da risa la falsa moral, porque cuántas mujeres abortan en Venezuela, incluso, perdónenme la referencia al término, hijas de papá y mamá. Mucha, o sea, esto es una falsa moral. Muchos que lo practican, entonces salen diciendo otra cosa. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero por razones religiosas, en todo caso. Viuda del presidente haitiano recibe condolencias de político en ceremonia. Por aquí había una nota de versión final. Ah, mira, aquí desmantela el laboratorio de drogas en la Cota 905. Esto es en Caracas. Aquí está. Leocenis García inscribirá su candidatura a la alcaldía del municipio Libertador. Tanto Nadapa murió en la orilla, Leocenis. Todo el show que armó, todas las persecuciones y la cosa era para convalidar al régimen participando en las elecciones. Aquí está Luis Caldera moviéndose a nivel político, enfrentado a Omar Prieto. Dice que el bloque universitario de estudiantes y profesores respaldan a Luis Caldera. Y aquí están algunos. Ah, por cierto, ya salió la columna de Darwin Chávez, verdades y rumores. Bueno, son las notas de versión final. Por su parte, el pitazo señala como nota principal. Cabo Verde, tribunal descarta suspender proceso de extradición a Estados Unidos de Alex Saad. Es la nota principal que tiene el portal El Pitazo. Hay muchas tesis también con respecto a la decisión. El viernes hay tensión en Venezuela por lo que pueda decidir la Corte Penal Internacional. Porque ciertamente hay muchos organismos que son elefantes blancos, que son como jarrones chinos. La OEA, la ONU. Vamos a ver que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha condenado a Venezuela varias veces. Vamos a ver la Corte Penal Internacional. ¿Qué decide y cómo lo ejecuta? Si es que lo ejecuta. Ojalá sea una decisión. No me voy a hacer falsas expectativas. Bueno, estos son los titulares de El Pitazo. Por su parte, el portal, el periódico El Nuevo Geralt de Miami, una noticia que quería referirle. Si eres venezolano, podrás solicitar el estatus de protección temporal más rápido por Internet, el TPS. Ahora por Internet y en Banca y Negocios. Caso del oro venezolano en Inglaterra quedó visto para sentencia en Corte Suprema. Y tiembla tierra con la gente de Nicolás. Vamos con algunos audios que tenemos en nuestro timeline de Twitter. Ángel Monagas. Miren este maracucho zuliano. La protesta tiene muchas maneras. Aquí no estoy violando ningún derecho de autor porque esto no tiene derechos de autor en todo caso. Lo escuchen. Cuando el Bolívar valía, un día me puse a pensar, me voy a poner a ahorrar y me compré una alcancía. Vaya rechera la mía, pues vino un mal emisario con un cono monetario. Los ceros eliminó y pelao me dejó después de ser millonario. Bueno, véanla allí en mi timeline de Twitter, arroba Ángel Monagas. Ecarri, va bien su candidatura. Sin embargo, hay algunos problemas. Los voy a describir en mi columna. Aquí está Ecarri en Carabobo eligiendo candidato a Julio Castillo. Escuchemos lo que dice Ecarri. Hoy hemos venido a Carabobo a comenzar una rebelión a favor de la ética, los principios y los valores. Nosotros hemos recurrido en Carabobo. Bueno, ahí está el amigo Ecarri con su postura en Carabobo con Julio Castillo. Y aquí está, me han criticado por haber puesto este. Yo pongo los videos de chavistas o de opositores y cada quien da su opinión. Aquí está el caso de la Cava. Este hombre, independientemente de que yo esté en contra de él, de que un loco de esto esté manejando una gobernación. Pónganle el ojo a este loco. Este loco ha descubierto canales de conexión con las grandes mayorías que son los millennials. Más que cualquiera dentro del chavismo y dentro de la misma oposición. Y es peligroso porque este es un loco con poder. Y no hay nada más peligroso, como decía el refrán, que un loco con poder. Imagínense una pelea de machetes dentro de un ascensor. Algo así maneja la Cava. Escúchenlo. Si tú me preguntaras a mí qué hacer con el tema eléctrico, bueno, yo lo dividiría. Fíjate acá, a ti que te gustan las líneas buenas para generar polémica. El gobernador del Estado de Carabobo cree que la distribución eléctrica de este país debe regresársele a los privados. Es lo que yo creo. La distribución, que es distinta a la transmisión y a la generación. ¿A no escucharte? Tienes que preguntárselo a las escalabotas digitales. ¿Que la distribución? Yo creo que la distribución eléctrica debería estar en manos de privados. ¿Por qué? Porque creo que sería más eficiente el manejo de ese sector. Porque la distribución no tiene la connotación estratégica de... O sea, él está de alguna manera diciendo que el manejo, la distribución, por parte del Estado venezolano ha sido deficiente. El problema es que quien la produce la controla. Y hay algunas cosas que odvía. El señor la cava, el vampiro, el murciélago, no sé. Ahí tiene un rollo con Bielma Mora. Así amanece en Factores de Poder con Ángel Monagas. Bueno, mis amigos, de esta manera pues llegamos al final del espacio. Ah, bueno, me faltaba, perdón, el canal Portal de la Casa, Factores de Poder. Saludos a Patricia Poleo, a Roberto, a todas. Ahí está todavía la... Es noticia todavía lo de Jeff Bezos. El Reino Unido reconoce clara inequívocamente a Guaidó como presidente. Haití tendrá un nuevo gobierno con Ariel Henry como primer ministro. Renunció el que estaba. Y en Caiga Quien Caiga, miren esta noticia en Portal CaigaQuienCaiga.net. Saludos a Baranier Bravo en el Zulia, a Loana Bracho en España. Asombroso. El oscuro pasado de Serafín García, el esposo de Irene Saez. Este como que tiene más cabulla. Tiene una cabulla larga, larga, larga. También está la columna de Darwin Chávez, verdades y rumores en el Zulia. Están denunciando extorsión de Yupa, apostados en viajes en vías a Perijá. Guaidó presentó sus datos presuntamente verificados sobre el uso de los recursos de la ayuda humanitaria. Y por aquí está, verdades y rumores por Darwin Chávez esta semana impelable. Vean, léanlo en CaigaQuienCaiga.net. ¿Se atreverá Juan Guaidó a destapar la cloaca de Monómeros? Yo no creo. Señores, hemos llegado al final del espacio. Así amanece Venezuela. Así amanece en Factores de Poder. Lunes a viernes, 8 de la mañana, en tu canal de YouTube, Factores de Poder. La invitación nuevamente para mañana viernes. Las bendiciones del Padre sobre todos y cada uno de los que ven o de los que oyen este programa. Saludos a toda la colonia venezolana y por supuesto que la fuerza los acompañe el día de hoy. Nos volvemos a escuchar mañana como siempre. Vamos a tratar de comenzar a las 8 de la mañana. A veces no lo logramos y les digo las 8 y cuarto. No es fácil, no es fácil. Feliz día para todos. Feliz día para todos.